Bueno, ahora tenemos a la siguiente presentación. El trabajo se llama Design and Implementation of Digital Platform for E-Government y va a estar a cargo de José Ortiz Bejar. Bienvenido José. Adelante, acordate que tenés 15 minutos más 5 de preguntas. Les voy a platicar un poco acerca de un diseño de una plataforma que tiene como objetivo ayudar al proceso de E-Government o de gobierno electrónico y particularmente les voy a presentar el caso de estudio del estado de Michoacán. Bueno, el estado de Michoacán es dentro de la República Mexicana, por eso les voy a compartir un poco más. La presentación es breve, creo. Nada más les voy a compartir una pequeña introducción. ¿Cuál es el problema al que nos enfrentamos? ¿Cuál es el diseño de la arquitectura de la solución que se implementó? Y algunas conclusiones. Bueno, este proyecto forma parte de un proyecto más grande de la República Mexicana que se llama la Plataforma Digital Nacional o PDN, la abrevió por ahí. Bueno, la idea es lograr un nivel de interoperabilidad entre los datos de los diferentes órdenes de gobierno. Acá en México estamos organizados con un gobierno federal y gobiernos estatales por cada una de las 32 entidades federativas y tenemos gobiernos municipales, ¿no? Que tenían el nivel más bajo, alcaldías tal vez, no sé cómo las conocen en otros lugares. Y nosotros estamos en el segundo nivel, ¿no? Nada más pongo un contexto que mucho de lo que se hizo pues es alineado con requisitos impuestos por el nivel federal, ¿no? Entonces, desde ese momento pues ya estamos un poco atados, ¿no? En la estrategia de diseño, ¿no? Entonces, la idea es ahorita, este proyecto en particular, es colectar los datos, ¿no? Realmente todavía no se está haciendo ninguna inteligencia sobre los datos. Eso se planea hacer en la siguiente etapa del proyecto. Y bueno, ahora sí llegamos a la Plataforma Digital del Estado que, bueno, es parte de una secretaría que es la Secretaría de Anticorrupción, ¿no? Tiene su espejo federal y estatal y lo organizaron en tres componentes, ¿no? Por así decirlo, que son tres sistemas que van a ayudar a monitorear la evolución patrimonial de los servidores públicos, que se llama S1, o conocen como S1. Primero, el comportamiento, los procesos de contrataciones públicas que participan también servidores públicos y finalmente un registro de aquellos servidores públicos y particulares que han incurrido en alguna sanción con el Estado, ¿no? Por algún trámite que fue anormal, ¿no? O que no concluyeron un trabajo o lo que sea. Entonces, primero es recolectar toda esa información, ponerla en un formato definido por el gobierno federal, y, pues, generaron esos tres componentes o esos tres bloques de información, ¿no? Bueno, nada más un poquito de Michoacán. Michoacán es una de las 32 entidades federativas, en la que está ahí en naranja. Estamos en el centro occidente del país y, bueno, hay algunas cosillas por las que son un poquito más conocidos, ¿no? Por ahí el Día de Muertos, ¿no? Es muy particular del Estado de México y de Michoacán y este Santuario de la Mariposa Monarca, ¿no? Este es donde miden las mariposas desde Canadá, ¿no? Entonces, nosotros estamos acotados a este Estado. Tiene una característica ese Estado que tiene 133 municipios, ¿no? Entonces, tenemos también una gran cantidad de usuarios, ¿no? De diferentes administraciones. Y, bueno, ¿cuáles son los objetivos de nuestra plataforma? Pues es, este, para licitar que el gobierno local, el gobierno estatal, pueda proveer a sus dependencias hijas, alcaldías, dependencias de administración estatal, también, centralizada, con un mecanismo para proveer toda esa información generada por los entes públicos, ¿no? Por los entes públicos que administran, ¿no? Que están bajo él en la jerarquía. A esto lo denominan, digamos, en el lenguaje burocrático, lo denominan como sujetos obligados, ¿no? Entonces, tenemos dos principales realidades. La primera es un sujeto obligado que no tiene casi nada, o sea, de los 230 y tantos municipios que les menciono, hay algunos que tienen, pues, no tienen internet, ¿no? O sea, llevan sus registros incluso en hojas de Word o incluso algunos todavía en hojas de registro a mano, ¿no? Los municipios más alejados de la zona urbana. Y, pues, también tenemos sujetos que ya tienen, a lo mejor, algún sistema de información, donde ya tienen parcialmente esa información que se requiere. Entonces, pues, tenemos esas dos realidades, ¿no? Unos que tienen algo, entonces hay que ayudarles a estandarizar lo que tienen, y otros que no tienen nada, ¿no? Entonces, tenemos que proveerles también un mecanismo de cómo capturar su información, ¿no? Bueno, entonces, con esto, nada más así, un poquito les platico de la tecnología que utilizamos. Utilizamos, este, para la parte del modelo de la capa de datos, este, pues, PostgreSQL, Elasticsearch, y, bueno, por ahí también algunas cosas en JSON, en formato JSON, y para la parte del API o la interfaz, pues, usamos este FLAB, y, bueno, la especificación completa está hecha en OAS, y utilizamos el mecanismo de autenticación OAS, ¿no? Y para la parte como del interfaz de usuario, pues, utilizamos AngularJS, ¿no? La arquitectura que proponemos es esta, donde nosotros implementamos la parte azul, que serían los APIs web, que van a proveer a los usuarios con una interfaz de captura, el API core, que se va a hacer cargo de toda la lógica del negocio, del proceso, y en la capa de datos tenemos un modelo relacional y un modelo no estructurado basado en el API search. La parte negra, pues, serían las entidades que ya tienen parcialmente un sistema de información, y esta de la PDN, pues, sería el API o la estructura que nos va a preguntar a nosotros, ¿no? Que le va a preguntar a nuestro servidor centralizado. Bueno, entonces, ya les mencionaba, la API de la PDN nosotros no la hicimos, ellos nos proveen toda la especificación de cómo quieren la información que van a recibir, y, pues, nosotros solo les vamos a dar credenciales que van a poder acceder a un conjunto de endpoints o de servicios web en los que van a poder requerir toda la información que nos van a pedir. Las entity APIs, que, bueno, serían las APIs de las municipalidades, de las entidades que van a hacer sus declaraciones o que van a proveer su información, ellos, pues, simplemente nos van a dar a nosotros un servicio donde vamos a poder requerir esa información, ¿no? Para que ellos manejen su información totalmente. Y, finalmente, el API Core, que es, bueno, el API Core va a ser el encargado de interconectar con ambas APIs, ¿no? Con ambas APIs. En la capa de datos, les había mencionado, tenemos un modelo relacional y un índice de Elastic, y, bueno, la información, digamos, que se intercambia entre las APIs, son JSON, ¿no? Con todo lo que eso pudiese conllevar. Ese es lo que se intercambia. Y, bueno, aquí es interesante, pues, que Elasticsearch, tanto Elasticsearch como Postgres SQL, nos permiten una fácil desenvoltura en este tipo de mensajes, ¿no? Atacar y meter información en este formato, pues, es posible, ¿no? Es relativamente simple. Y, bueno, el API Core, pues, va a tener tres servicios, ¿no? O los caracterizamos en tres servicios. Uno sería el servicio de autenticación, que, bueno, este se encargaría de identificar los roles adecuados de acuerdo al token que le apropiamos. Endpoints de captura y modificación. Aquí tenemos dos tipos. Uno que sería de usuario de entidad obligada, que nos van a declarar su información, y otro que sería para la parte de administración. Y, finalmente, los queries o los endpoints de consulta, que tendríamos una parte pública, esta sería totalmente consultada en el, a través del portal web, y se toma del índice de Elasticse. Y tenemos información sensible, la cual almacenamos en el, en ambos lados, ¿no? Pues, la privilegiada solo la almacenamos en el, en el Postgres SQL, y, pero aún así, hay información que, que tomamos de, de Elastic, ¿no? De Elastic para poder, para poder hacer ahí una, una pequeña conexión. Y, bueno, finalmente están las, las web API, que, pues, esto fue totalmente desarrollado en Angular, y, y tenemos, pues, algunas interfaces web, y también tenemos un conjunto de, de endpoints que les permiten a algunos, de sujetos preguntarnos información, ¿no? Como, no solamente la, la autoridad federal, sino autoridades locales que pueden requerir esa información para procesos administrativos, ¿no? Ya sea de seguimiento de, de algún indicio de, de corrupción o evolución, o verificar la evolución patrimonial de, de alguna persona, ¿no? Y, bueno, también ahí tenemos, este, las interfaces para los queries públicos, y, eh, tenemos, eh, una interfaz que, que desarrollamos completamente para aquellos usuarios que no tenían absolutamente nada, y esta, eh, también contempla un, este, un mecanismo de captura basado en, en archivos, que, bueno, está pensado para aquellos usuarios que a lo mejor vieron en un lugar donde ni siquiera hay internet, pues, preparen su archivo en Excel y vayan al, al lugar más cercano y ahí lo puedan, eh, puedan contribuir con su, con su información. Bueno, eh, la plataforma resultante que, que tenemos, pues, es esta, la que implementamos, es esta denominada, esta plataforma digital estatal, eh, ya está en producción, está en producción en el sentido de que, eh, ya está preparando todo el Estado para que los, los diferentes entes obligados puedan, puedan declarar su información, eh, obviamente los, los tiempos de gobierno son otros, entonces, esto puede tomar todavía varios, varios meses o, o años, ¿no? Entonces, eso va a ser complicado. Ya hay información, este, muy poca, pero, pero ya están funcionando, ¿no? Eh, nada más cierro aquí con, con un pantallazo respecto a esto, de cómo es, este, esa información que, eh, que podemos consultar, ¿no? Esta es la, la interfaz. Eh, tenemos por ahí algunos visores, eh, que generan algunas estadísticas, ¿no? De, 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 de qué tipos de procedimientos han hecho, eh, qué tipo de, de contrataciones, este, que se han, se han generado. Este en particular es el de los servidores, este, que intervienen en, en contrataciones, ¿no? Eh, nos da las, los datos, digamos, relevantes, ¿no? Para que el, el ciudadano pueda, pueda decir, ah, pues, este, Juan Pérez, eh, es un presidente municipal, este, lo puedo buscar y, y ver, este, la lista de, de procedimientos en los que ha, en los que ha participado, ¿no? Digamos que, que en este momento está en pañales, pero la idea es, eh, que pueda garantizar esa, ese nivel de transparencia, ¿no? Bueno, nada más, este, eh, como conclusiones, pues, estos tres sistemas, eh, ya están funcionando, han sido validados por la, por la autoridad federal, y, bueno, cumplen con los estándares de interoperabilidad que, que ellos, este, piden. Y, bueno, algo que es, que es más o menos interesante es que el desarrollo es totalmente basado en, en, en software libre, ¿no? Eh, entonces, esto no implica ningún costo para las, para las entidades. Este sistema, aun cuando, pues, obviamente, tiene un costo su desarrollo, puede, eh, replicarse en otro lado, ¿no? Sin necesidad de, de, de constricciones, al menos en, en el sentido de licencia. Y, bueno, eh, al momento de este reporte, eh, que, eh, pues, esto ya está siendo utilizado para, tanto, para capacitar al personal, como, eh, para, pues, bueno, para ayudar a otras entidades, este, que también tienen que realizar el, el proceso. Bueno, de, de mi parte sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Muy bien, muchas gracias, eh, José. ¿Me escuchás bien ahí? Sí, sí, perfecto, Gustavo. Bien. Yo tengo, hay una, tengo, en realidad tengo varias preguntas, pero como no tengo, no tengo mucho tiempo, este, voy a, voy a, voy a, voy a priorizar. Eh, a mí me da, me da, me da, parece muy interesante el sistema y el objetivo, digamos, el tipo de, 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 de problema que resuelve, me parece que, que, que realmente es, 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 es muy útil, ¿no? Ahora, yo creo entender que hay mucha información sensible que está involucrada, digamos, que es gestionada por este sistema, ¿no? O sea, porque hay, inclusive, información personal, ¿no? Entonces, mi, 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 mi pregunta es, ¿qué, qué, qué tipo de requerimientos de, de seguridad? Yo no, no me acuerdo bien cómo es la normativa mexicana en torno a protección de datos personales, pero voy a ser más, más amplio. ¿Qué tipo de requerimientos fueron expresados y son contemplados desde el punto de vista de seguridad y privacidad de datos en el, en el diseño e implementación de ese sistema? Bueno, pues, este, las, las cosas que son, que son sensibles, pues, no viajan por conexiones cifradas, ¿no? O sea, por ejemplo, por conexiones HTTPS, este, los datos que no son públicos, porque hay datos que a pesar de que, de que son sensibles, pues, son públicos, ¿no? Entonces, digamos que tratamos de aislar la parte de, 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 de no tener la información sensible en el mismo lugar para garantizar que, que solo entren desde, desde el punto, pues, autorizado, ¿no? Que, bueno, ahí, este, hubo por ahí un, un caso, pues, más o menos grave, no sé, creo que fue hasta, hasta famoso, donde alguien dejó un Elasticsearch por ahí con los parámetros de, de, de default, ¿no? Y fue precisamente en un proyecto de este estilo, ¿no? Entonces, si hay, si hay, si es, si es muy duro, ¿no? O sea, de hecho, esa es la parte más complicada, porque muchas entidades, no sé, no la quieren reportar, o sea, de hecho, es un problema que todavía no se resuelve bien, no quieren reportar la información por ese, por esa circunstancia, ¿no? De, de, de privacidad, ¿no? Entonces, pues, nada más, de la parte técnica, pues, nada más los, los cifrados, ¿no? De, de punto a punto y, y, y ya, o sea, en este caso, ¿no? Que es lo que, y, y tratar de mantener aislada la, la parte que no, que no es, que no debería ser pública, ¿no? Muy bien. Muchas gracias nuevamente, José. Gracias.